Esto está ubicado en el Mar Caribe, está a una distancia de unos 275 kilómetros de la isla de San Andrés y unos 480 kilómetros del puerto de Bluefield del país de Nicaragua. Al momento, las condiciones para nuestro país de este día de hoy, en las cuales tendremos lo que son lluvias y chubacos de intensidad de leve a moderado, más que todo producto del ingreso de una masa de aire frío débil que todavía continúa, producto de un frente frío que está ubicado en el estrecho de Yucatán. Tendremos lo que son afectadas estas regiones de la región insular, la región norte, así como también la parte oriental del país y la mosquitia hondureña.